Dispararon al aire, pero con armas de grueso calibre automáticas, pero estaban celebrando los talibanes, que ya se fue el último de los gringos de su tierra. Ahora, partió el último avión desde allá, en Kabul. Claro que eso no exenta de que hubo nuevos ataques que tenían como objetivo el aeropuerto. Ya se concluyó el plazo que les habían dado para sacar a todo su personal de ese país. Estamos esperando que hoy Joe Biden dé un discurso para justificar su decisión de no prolongar la presencia de las tropas en Afganistán. Más allá de este día, Estados Unidos puso punto final a la guerra más larga de su historia. Veinte años. Los últimos soldados estadounidenses salieron del país a las 3.29 hora local de la costa este de Estados Unidos. Se ha visto la mayor evacuación aérea de Estados Unidos que ha sacado a 120.000 personas de Afganistán, entre ciudadanos estadounidenses, afganos y de otros países. Hoy Biden va a explicar cuál es su decisión y por qué pone fin a su misión militar en Afganistán. No lo convencieron los poderosos del mundo, diciéndole, quédate, hermano, dijo Anel. Ahí nos vemos. Yo saco. Y sacaron a su último hombre ayer y están celebrando los talibanes, Alejandro. Mira, y aquí hay muchas cosas. Yo no sé cómo golpea esto a la sociedad. No a la sociedad, digamos, a ese sector de la sociedad duro, ¿no? En donde sí piensan que ellos tienen la misión de llevar la democracia a todos los lugares del mundo, que ellos son el país que debe de ir a la vanguardia y que entonces a sus ojos siempre está justificado la intervención o meterse para derrocar a un gobierno que va en contra de sus principios y demás. Me refiero a la otra parte de la sociedad. Son 20 años. O sea, 20 años de gente, de soldados norteamericanos. Muchos murieron por allá. No sé cuál sea la cifra ya total, digamos, final de esos 20 años. Pero al final les ha de quedar una desazón, un ánimo totalmente alicaído, porque ¿de qué sirvió estar con tropas allá 20 años? ¿Es como cuando estás construyendo un castillo de arena y llega la ola? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Y más porque la idea norteamericana que empezó con lo de, primero, Saddam Hussein, que fueron por Obama, digo, por Osama Bin Laden, toda esta construcción de la narrativa norteamericana en el Medio Oriente, pues tenía quizá por momentos esta idea quizá de venganza ahora que se van a cumplir 20 años de lo de las Torres Gemelas. Pero al final muchos norteamericanos perdieron la vida allá. Y dinero, mucho dinero, Mario. Es notable como Estados Unidos pues mantiene tropas en Japón, en Corea y en Alemania a más de 70 años que se necesitaron, 80 años que se necesitaron. Claro, no están en combate, no sufren bajas, esa es la diferencia. Y están ahí para mantener, dar una impresión y sobre todo modificar el equilibrio militar en la zona. Pero en fin, vamos a aceptar que este no es el caso, porque aquí sí estaban en combate activo y realmente era un gran desgaste. Pero sí, ellos señalan, y así lo hizo Trump, porque fue el que logró este acuerdo y que fijó este plazo. Trump señaló que los demás países y la sociedad afgana debe asumir el cargo, el costo de defender su propia libertad y defender la libertad en la región. No es posible que solo Estados Unidos sea el que gaste y que envíe tropas, siendo que hay alianzas muy grandes que jamás responden al llamado. O lo hacen marginalmente. Eso es otro de los aspectos que puede, alegan tanto Trump como Biden. Y finalmente hay otro aspecto interesante, que es que en los 20 años de ocupación en Afganistán, Afganistán es otro país. Si uno ve las fotografías del aeropuerto, de los edificios de Kabul, Kabul es una ciudad moderna. Es una sociedad moderna que ha tenido una generación nacida en un régimen mucho más tolerante y liberal que en el que vivieron todos sus antepasados. No todos, Mario. Los propios talibanes aceptan que no es la misma sociedad que había cuando tomaron el poder allá por 1995 y que van a tener ellos que cambiar y, por ejemplo, tienen que aceptar a la mujer. A menos de que esto no ocurra, va a haber un nuevo enfrentamiento en la zona. Bueno, no es el adelanto y esto es porque ha estado Estados Unidos 20 años. No, en los 70 uno puede ver imágenes de esa ciudad próspera, con mujeres con minifalda, en las escuelas, en los 70. Claro que una vez que llegaron los fanáticos, cambiaron las cosas. Estados Unidos tiene problemas más graves. Uno de ellos está aquí en Tapachula. Mira, no han podido detener, va una caravana de inmigrantes. Ayer detuvieron a cientos, los subieron a camionetas y los regresaron, pero no quedan todavía vivos, según los informes, más o menos 300 personas que lograron escapar, que no fueron detenidas. Es la tercera vez que intentan detener esta caravana y no lo han logrado. Son gente que quiere llegar a los Estados Unidos.